Estas son las principales noticias del día de hoy en Nicaragua. La mañana de este lunes, autoridades de la Policía Nacional informaron a las familias nicaragüenses sobre el trabajo realizado por esta institución durante el fin de semana, destacando la captura de 47 personas por delitos de peligrosidad, 6 por homicidio, 35 por robo con intimidación y asalto, 4 por ser abastecedores de drogas y 2 cabecillas de grupos delincuenciales. La mañana de este lunes, familias del barrio Rigoberto López Pérez fueron beneficiadas con la jornada de fumigación, además se les concientizó con respecto a los temas de mucha relevancia como la higiene en el hogar y evitar los criaderos de mosquitos. La Embajada de España en Finlandia y la Asociación de Profesores de Español de Finlandia extendieron una invitación a Nicaragua para presenciar la premiación de los ganadores del concurso de redacción y de creación audiovisual 2019. En su comunicación del mediodía, la vicepresidenta Rosario Murillo se refirió a mayo como un mes de flores, siembras, fiestas, homenaje a Sandino, de la dignidad, la alegría, trabajo y paz. Mayo recién llega y es el mes de alegrías, conmemoraciones, celebraciones religiosas, mes de las flores, las siembras, las fiestas, de homenaje a Sandino, de la dignidad, alegría, trabajo y paz, mencionó la vicepresidenta Rosario Murillo.